En grandes aprietos, el actual representante de la Cámara por el Departamento de Arauca de Negros Rincón, con la aceptación de la demanda por pérdida de investidura por parte del Tribunal Administrativo de Arauca. El demandante es el exdiputado de Arauca, Joaquín Marchena. Las autoridades del Departamento de Arauca capturaron a seis personas en el sector de la cancha de los guires del municipio de Arauca por varios delitos. Los capturados son presentados ante un juez de control de garantías para definir su situación judicial. Un deslizamiento se presentó en el kilómetro 114 más 800 metros en la Vía de la Soberanía, que comunica el municipio de Saravena con Pamplona, Norte de Santander, más exactamente en Gibraltar, jurisdicción del municipio de Toledo, Norte de Santander. Delincuentes en la ciudad de Bogotá, al parecer, intentaron atracar al representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño. Tres sujetos con arma de fuego lo alcanzaron a encañonar, pero la rápida reacción de los escoltas lograron neutralizar a los delincuentes. El Hospital San Vicente de Arauca realizará este fin de semana la jornada quirúrgica en el Centro Asistencial. La campaña se realizará el 27 y el 28 de abril del presente año en el Hospital San Vicente. Allí podrán asistir todas las personas interesadas en realizarse las cirugías programadas por los especialistas.